TUCANES TUCANES De México para el mundo Los papás de los pollitos Los papás de los pollitos ¿Es el abrimo? TUCANES de Tijuana TUCANES 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 Abrance Que llevo nunca O se quita O los quitos Ya saben que Yo no juego Con fama de maldito Por eso no saben Yo soy El papá De los pollitos Música La plaza Me pertenece Mientras viva Yo decido Y el que se veta Se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto Ni vele Menos mi Cuerno de chivo Música Ya saben que Soy el que te Y que Conmigo no pueden Más tal y que Que me respeten Porque he asombrado Mis plebes Con una clave Se activan Y eso sí Pecan de cruel Música Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado Sinaloense Es el que Más participa Jalisco Y tierra Caliente Nayarit Y Tamaulipas Música Tengo los nervios De acero De excelencia De familia A la Dale Tengo miedo Me crea El estilo Sicilian Por eso En cualquier Terreno Mi caretel Puro Para arriba Eso sí Esta cosa Ya saben que Soy el que Música Y que No soy tan Mancito Más vale Que me Respeten Porque Los traigo Cuartitos Y Les recuerdo Que soy El Papá De los Pollitos Música Policiales a la vista Caben todos Relajados Si preguntan Yo contesto Ustedes Son mis Empleados Si hay algo No se asuste Estamos Apalabrados Música Al caer En el reten Los agentes Preguntaron A qué Se dedican Compas Trabajamos Empresarios Tienen pinta De mañosos Bájense Para revisarlo Música Música Me sellaron Un papel Y una bolsita manchada Le preguntaron Qué es esto Contestaron De volada Ya con esto Descubrieron Que la troca Se va cargada Música Música Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque según la llamada Se van a quedar mirando Música Música Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Música Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Dígale a la águila blanca Yo que la vivas Cien años Música 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 Ahí está pues El águila blanca Tucanes de Tijuana En vivo Rápidamente Vamos a enviarle por acá Uno de los temas Que ustedes han hecho populares Vamos a Olvidarnos de los problemas Y vamos a dedicarnos A divertirnos Como Dios manda Con tu canes En Tijuana Y gracias A la 101.9 Por esta invitación Viene pues Y arriba yo Mi amá Y la chora ¡Eso es el primo! Vamos, 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 vamos Ecompa E, 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 e Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cario va a los bailes y se compra una botella Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente la grita No me acuerdo que la Chona para la cartera Y la Chona se mueve, a la boca le toquen Ella baila de todo, nunca pide su trate Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cario van los bailes y se compra una botella Cario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la mira Lo mejor es que la chona para la cara Y la chona se mueve a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pides su trote Y gózame rodillas Venga, 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 primo Eso, mamá, eso mamá, eso mamá, eso besa Primero Jerez Zacatecas El turno del acorde Estrenando su jona Colección Ducanes Y esta es la chona, primo Que no ha perdido su trote Tú, tú, Gómez Eso, mijo Ahí tiene pues Vamos a ver cómo lo mueven mis tucancillas y tucancillos A este ritmo que dice, pariente Venga, primo Uno, dos, tres Y la chona se mueve Y la gente la mira No me acuerdo que la chona Para la cara de Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo, nunca pides su trote Tú, tú, Gómez De Tijuana Para el mundo Tucanes en vivo